de la región con Héctor el Papi Ángel. En la Escuela Nicolás Rojas, que está ubicada en el barrio Yesca Grande, se viene realizando desde 1992 el torneo donde se reúnen a jugar los Amigos de la Ciudad de Quibdó, Torneo de Banquitas Amigos de la Yesca Grande. Este torneo se juega todos los días sábados desde la una de la tarde. Diez son los equipos que están participando en él. En su orden presentamos los diez equipos y las llaves que se enfrentaron precisamente el pasado sábado primero del mes de abril. Charanga, Don Bosco, Ciudad Sabrosa, Yesca Grande, Eureka, La Cancha, Raza, Chambacú, La Corte vs. Silencio, La 70. Vale recordar que en esta oportunidad los organizadores es el equipo de Eureka y son patrocinados en este 2017 por Almacenes Fuller, que apoya este torneo con responsabilidad social. Entrevistamos a Álvaro Jiménez, integrante del equipo de Eureka, quien marcó el gol de la igualdad en el último minuto del partido. El campeonato es muy bueno para la integración de todos los compañeros acá presentes. Exactamente. ¿Cree usted que este torneo debe continuar, debe perdurar por la importancia que tiene, que se reúnen todos amigos el día sábado? Claro, es muy importante. Ya llevamos más de 20 años. El torneo creo que lleva más de 20 años. Llevo cinco años jugándolo, pero creo que lleva más de 20 años jugando. Marcó un gol decisivo usted hoy porque estaba prácticamente perdiendo, ¿no? Sí, en el último minuto. Se me dio. Bueno, profe, gracias. La importancia que reviste este torneo es que los días sábados es una tarde de camaradería que se brinda como se puede observar en estas imágenes. Hablamos con Vieri Velázquez Vázquez, quien también fue el anotador del gol del triunfo en esta oportunidad y de paso se subieron al primer lugar de la tabla de posiciones, el equipo de Charanga. Ese es un gol que se lo vemos a todo el equipo. El esfuerzo de todo un equipo que en este torneo ha tratado de jugar en conjunto y que gracias a eso hoy somos los primeros aquí en este gran torneo que es los amigos de la Yesca Grande y de la Nicolás Roja, ¿no? Usted viene con barra propia definitivamente de los hijos, haciéndole fuerza. Tiene que rendir, tiene que hacer goles, ¿no? Claro, claro, papi. La verdad que es una motivación más, ¿no? Cuando vienen los hijos y mucha gente que viene a ver este buen espectáculo que se está dando aquí en la Nicolás Roja. Precisamente, Eureka marcando el paso con la organización patrocinada por Fuller. Importante la integración más que todo, ¿no? De los amigos. Sí, claro, la verdad que al equipo de Eureka, unas felicitaciones porque este torneo, pues me parece que han sido, han sido un poco muy, han marcado la pauta en que el torneo sea más dinámico, que la sea más armónico, que haya más esa hermandad entre los equipos y la verdad que felicitaciones para ellos, ¿no? Sí, entonces, ¿por el título o no? Claro, yo creo que esta vez estamos muy motivados, papi, y con la ayuda de Dios y con el apoyo de toda esta afición vamos a ganar este campeonato, mi hermano. Ok, gracias. El próximo sábado se estará jugando la fecha número 9 de este importante torneo, amigos de la Yesca Grande. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias. ¿Por qué Chocó y sus personajes están presentes en la web? Ya llega toda la información interactiva. LasDosOrillas.co Chocó, víctima del expansionismo paisa. Chocó perdió con tres departamentos de 1905 a 1947 una extensión territorial de 27.470 kilómetros cuadrados, equivalente al tamaño actual del departamento de Bolívar. Francisco Montoya, uno de los comerciantes y políticos antioqueños claves en la aplicación de doctrina antioqueña de cercenar al territorio chocoano durante el siglo XIX. El Chocó perdió con los departamentos de Antioquia, Valle y Caldas de 1905 a 1947 una extensión territorial de 27.470 kilómetros cuadrados, equivalente al tamaño actual del departamento de Bolívar. De hecho, Antioquia han sido el departamento que más territorio le ha quitado al Chocó en los últimos dos siglos, un total de 13.927 kilómetros cuadrados. Una extensión de tierra equivalente al territorio de los tres departamentos que conforman el eje cafetero. Ahora, con sus pretensiones sobre Belén de Bajirá, quiere arrebatarle otros 2.015 kilómetros cuadrados, un área más grande del departamento del Quindío. Las cifras demuestran que el Chocó ha sido víctima del expansionismo antioqueño desde el periodo colonial y aún no cesan sus pretensiones de desmembrar sistemáticamente al Chocó. La inseguridad acecha a Quibdó. Líderes comunitarios y la diócesis de Quibdó alarman por el aumento de homicidios en la capital chocohana. La seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los chocohanos. El monseñor Juan Carlos Barreto, de la diócesis de Quibdó, dijo que las principales víctimas son los jóvenes y que hay barrios de la capital chocohana donde la movilidad incluso es limitada. De 2012 para acá, los homicidios cada año en Quibdó han estado alrededor de los 100 homicidios. Es decir, es la cifra más alta del país, dijo el monseñor Barreto. También aseguró que hay barrios donde los taxistas no pueden entrar porque de una hora determinada y sectores en los que hay constantes extorsiones. Sin contar que hay varios barrios donde además existen las famosas fronteras invisibles. Ana Julia Hidalgo, madre y activista de la capital chocohana, también clamó a las autoridades para que se eviten más jóvenes asesinados. Nosotros no parimos hijos para la guerra, sino para la vida, gritó en una reunión con autoridades y líderes comunitarios. Ana Julia además denunció que están cansados de recibir panfletos donde los criminales de las bandas delincuenciales dicen en qué barrios harán la denominada limpieza social. Colombia 2020, el espectador punto com, que es el Congreso Nacional de Paz, la iniciativa que se lanzó este martes a encuentros regionales en los que se discutirán la implementación del acuerdo suscrito entre el gobierno y las FARC, el impulso de los diálogos con el ELN y las garantías para el ejercicio político, quieren propiciar el primer debate entre precandidatos a la presidencia en 2018. Luego de que el no se impusiera en el plebiscito el 2 de octubre de 2016, iniciativas regionales de paz, un producto de ese proceso, se podrá ver este martes 4 de abril en Bogotá. En cuanto al proceso de paz con el ELN, quieren sumar voces que apoyen el diálogo con esa guerrilla. Sandoval dijo que además buscan que se declare un cese bilateral al fuego lo antes posible. Estas negociaciones se postergaron durante varios meses debido al secuestro del excongresista Odín Sánchez, pero después de su liberación, el pasado 2 de febrero se instaló la mesa de negociaciones en Quito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En alerta naranja se encuentran Antioquia, Caldas, Cauca, en el departamento del Chocó, Condoto, Ismina, Nobita, Quibdó, Atrato, Río Iro, Medio San Juan, Certe, Guitado, Alto Baudó, Río Quito, Bajo Baudó, el Cantón del San Pablo y Unión Panamericana, así como también en Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Rizaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca y Caquetá, tienen municipios en alerta naranja. El Colombiano.com Protección del Medio Ambiente está en un segundo plano, dice el Procurador Carrillo. En una audiencia pública realizada en el Chocó, el Procurador General Fernando Carrillo hizo un llamado de atención a las autoridades públicas y funcionarios que tienen a cargo la planificación, la prevención de desastres y cuidado de los recursos ambientales en momentos en que el país está de luto por la avalancha que arrasó parte de Mocoa, Putumayo. Temas ambientales en este país estaban en el último lugar de las preocupaciones de desarrollo. Lamentó que muchas veces en los planes de ordenamiento territorial se le dé prioridad a otras políticas y se relegue la protección del medio ambiente. CNC Noticias. CNC Noticias. Para ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de CNC Noticias. Y recuerde visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como CNC Chocó Keep Doe y en Twitter como arrobaCNC Chocó. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!